Hasta aquí 24 horas central, gracias por comentar la semana informándose con nosotros, pero las noticias continúan. Y ahí viene el trabajo de nuestros colegas en regiones, tenemos a continuación los titulares. Muy buenas noches. Investigan a sacerdote colombiano en Puerto Williams. Lo acusan de haber grabado una menor de edad en un baño. Tres reos que escaparon del penal de Río Grande fueron capturados por la PDI en Punta Arenas. Cuatro candidatos aspiran a convertirse en el futuro alcalde de Timauquel. Con el auspicio de Inacab. Presentamos 24 horas central, Red Austral. Muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva semana noticiosa. Tras conocer un video que invadía la privacidad de una menor de edad, sacerdote de Puerto Williams no podrá ejercer su labor religiosa. Con una cámara como esta, el sacerdote de la parroquia, Nuestra Señora del Carmen de Puerto Williams, Luis Melchor Juragaro, habría grabado a una menor de 16 años, imágenes que llegaron hasta la diócesis de Magallanes. Las imágenes que llegaron a nuestro poder son...